La exposición Romanorum Vita lleva desde 2011 recorriendo diferentes ciudades de España. Aquí podemos ver las diferentes estancias de una casa en la antigua Roma, además de pasear por las calles de una típica ciudad y descubrir cómo vivían los romanos hace 2000 años. Es una exposición que está basada con los testimonios arqueológicos que hay en Pompeya, Herculano o Austria Antica, que son tres ciudades, tres ejemplos, que nos ayudan a conocer muy bien este pasado romano por los restos que se han conservado hoy en día. También se pueden notar olores y verse aún más sumergido en esta vida romana del siglo I. Se pueden ver comercios, como una tienda de telas, una lavandería, un restaurante de comida rápida, una panadería y además hay unos audiovisuales que son muy característicos, que además amenizan perfectamente y dan una idea genial de cómo era la vida en una ciudad romana. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en el despacho del padre de familia, el Tablinum, y como pueden ver detrás mío, se ven algunas de las cosas curiosas que forman parte de estos despachos. Las máscaras mortuorias, por ejemplo, pueden ver aquí detrás, que son las imágenes de los antepasados. Los visitantes quedan totalmente sorprendidos. La gente realmente queda impactada, sobre todo porque cuando entra a la exposición ve un vídeo introductorio y cuando la pantalla se sube, realmente ve la última imagen que se ha visto en este vídeo, la ve allí proyectada en real, o sea que puede entrar a esta calle romana. Mañana es su último día en Ciudad Real, así que están a tiempo para visitarla en la Plaza de la Constitución. Su siguiente destino será Albacete, a partir del próximo 25 de marzo.